¡Vamos! Con esta canción dice... ¡Eso! ¡Ey! ¡Oyeme chica bonita! Te lo ruego ¿Dónde que es? ¡Y llorita licea nariz! ¡Uh! ¡Juévase! 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 ¡Eso! ¡Juévase! ¡Señorio salí, cállate dice! ¡Esa! ¡Señorio salí, cállate! ¡Para todo el mundo dice! ¡Chica, debatemos los barritos! Y las pavo, pavo arriba Y los de sobra, esos de soza arriba Y las pavo, pavo arriba Y los de sobra, esos de soza arriba ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Gracias! ¡Fuerte! 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 En el año yo te fallé y me arrepiento Te suplico, perdóname, te necesito ¿Cuántas veces te perdoné por Dios? Una y otra me fallaste a mí ¡Fuerte! Tu amor, que voy a ser, que no te lo sé Lloro por ti y pienso de ti, como te quiero ¡Fuerte! Ya es muy tarde, no puedo perdónarte Por tus mentiras ya no podrás engañarme ¡Chica! Me desplazaste en mi destreja Con tu presión, como te amaba ¡Fuerte! 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 ¡Fuerte!